La Prensa.mx presenta Vamos a trabajar el día lunes y por aquí estamos para trabajar. ¿Hoy lunes empezaron? No, el lunes de la semana pasada. ¿A qué hora se empieza? ¿De dónde sale el avión? Tenemos dos vuelos diarios. El primero es de ese Reynosa Victoria a las 8 de la mañana. Después pasamos a Tampico a las 9. Hola, muy buenos días. Soy el Capitán Erasto Gómez Arate. Tenemos un avión Metro 2 o marca Swaringe. Configurado para 15 pasajeros. Tiene la capacidad también de configuración de 19. En este caso está configurado nada más para 15. Es un avión turbohélice bimotor y está configurado para 15 plazas. Si gustan pasamos a observarlos así. Muy buenos días. En este momento estamos viendo la cabina y la configuración del avión Metro 2. Está configurado con 15 asientos para la comunidad del pasaje. Si ustedes ven, pues son cómodos y tienen mucho espacio para el viaje que son. Son viajes cortos hacia Victoria a Tampico y de Tampico a Vuelta a Reynosa. ¿Qué tiempo hace de aquí a Victoria? De aquí a Victoria hacemos aproximadamente entre 40 y 45 minutos de vuelo. De Ciudad Victoria a Tampico, entre 30 minutos a 35 de vuelo. Y de Tampico a Reynosa hacemos entre una hora y una hora y diez de vuelo. ¿Hay vuelo directo de Tampico a Reynosa? Es afirmativo. Tenemos el vuelo de la tarde y es el regreso de Tampico a Reynosa directo, sin escala. ¿Algo que quiere usted agregar? Bueno, pues aquí los esperamos para que viaje cómodamente en sus viajes de negocio, placer y estamos para servirles. ¿Qué tal lo que no se hace? 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 Hola, muy buenos días. Soy el Capitán Merasto Bómez Ararte. En este momento estamos en la cabina de mando de la aeronave Metro 2. Tenemos los instrumentos de vuelo, tenemos las cajas de comunicación, el panel de control, el radar meteorológico, tenemos los controles de mando propiamente de la aeronave, todos sus sistemas y están trabajando operativamente al 100%. Entonces para la comunidad y seguridad del pasajero contamos con todo lo necesario para brindarles un buen servicio. Con calidad y seguridad. Tenemos aquí el control de mano también de la aeronave. Propiamente nos había dicho para llevar las comunicaciones a bordo entre el primer oficial y el comandante de la aeronave. Para tener más comodidad y tener una eficiencia en el desarrollo de nuestro trabajo.